Solo Ceuta y Merilla suben su tasa de ocupación en este trimestre con respecto a la anterior. Ceuta lo hace un 4,67%, situándose en una tasa de paro del 23,89% de la población activa. En cuanto a la tasa de ocupación, comparándola con la del año anterior, en Ceuta desciende un 0,10%. Según la EPA, en la ciudad autónoma hay alrededor de 9.200 parados. Esto supone una tasa de paro masculina del 22% y en el caso femenino del 26%.